Voy a checar que estuvieron todas las ventanas cerradas Quiero una de sus patinetas motorizadas ¿Vale? ¡Vamos! ¡Jajajajajajaja! ¡Fuerta puto! ¡Esto es pa' que con el rocket, güey! ¡Fuerta puto! ¡Fuerta puto! Nos tiramos al dam, agarramos al helicóptero y nos vamos a visitar, güey. Eh... sí. Suena bien. ¿Sabes que logramos agarrar al helicóptero? ¡Che! ¿Quieres el dam? Ah, ya lo vi. ¡Vamos! 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 Ahí está el helicóptero del hospital, güey. ¿Marca el hospital? ¿Es ese? ¿Es azul? ¡Vamos! 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 Buenísima idea. ¿No lo viste con el pinche misil lock? No. ¿Lo mataste? No. Me caí del helicóptero. Ya no me mató, güey. ¿Se murió? No sé. No, está bajito. Creo. ¿Sobre? ¿Se la cago? Ahí viene el otro helicóptero. Ahí viene el otro helicóptero. Ahí viene el otro helicóptero. Está bien, está bien. Que venga, que venga. Ah, ya tenía el puto RPG, güey. Ah, ya se ve. Creo que apenas había llegado también ese huello o algo. Yo creo, güey. ¿Quieres rutiar alrededor del hospital, güey? Pues sí, ¿no? Va, vamos. No te preocupes. Creo mucho que perderle, de todas maneras. Ya no tenemos nada ahí. De hecho, dejaron las cajas. Voy por esa madre, eh. Por madre. No. Bueno, tratamos de agarrar el puto Lodo. Apenas tengamos el dinero. Ya caí aquí. Por favor. Siento que redujeron la cantidad de dinero en las cajas. Sí. Dice el arma que marqué. Ah, ya, ya tengo. Uy. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? No. 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 ¿Dónde se fue? Abajo Está ahí adentro del hospital, eh Sí, ya está Yo tengo que ir por la caja de allá, wey Un chingado, ¿dónde puede bajar? No sé, wey Tenía armadura, wey Cuando le di, wey Pues... entonces era otro Porque, al menos que haya agarrado la armadura aquí abajo Le rompí la armadura ¿Veis una puerta? No Abri una caja Voy a entrar acá, wey Ahí, sniperle ¿Dónde está el sniper? ¿Dónde está el sniper? Segundo piso, güey. Tienes que bajarle. Otro cayendo, otro cayendo. ¿Dónde? Ah, caí en el techo. No, es como que vayan. Se encontraron mucho allá arriba. ¿Está disparando a alguien, eh? ¿A ti? Distráelo, distráelo, distráelo. Ya lo bajé. ¿Te lo contaron? No. Alguien está reviviendo a alguien, eh. Bajo la foto. Bajo la foto. Estoy viendo si su cuate sube por él. No sabe que estoy arriba de él. Su cuate vino a revivirlo, güey. Lo remate a los dos, güey. Ay, qué bonito. Voy por mi caja, güey. Ya casi tenemos el load up, güey. Ya, ¿no? Ya tenemos. Una vez. Ya viene el carrito en un segundo, güey. Pues ya, vale, ahí. La estoy esperando aquí. Acá está esta madre, si la quieres, güey. ¿Dónde? ¿El primer piso o dónde? No, está hasta los edificios de atrás, güey. Vamos primero por el load up y luego vemos eso. Ok. ¿Tú reviviste? No. Alguien está en el carrito, güey. No, no fue aquí. ¿Seguro, güey? Porque se escuchó aquí, güey. Sí, güey. No, no fue aquí. Estoy en el carrito, güey. Ah, load up. Y si mejor agarramos el load up, güey. Vamos. Ya viene el techo, güey. Ok. De hecho nos vamos a tener que ir, güey. De hecho nos vamos a tener que ir, güey. De hecho nos vamos a tener que ir, güey. Sí. Vamos. Vamos a arrepentir, güey. Ay, voy a comprar los pinches. Vamos a comprar la caja de municiones y placas, güey. Sí. Hay un carrito acá arriba, güey. Estoy trabando. Ah, voy a comprar la caja de municiones y el pinche Closer. No tengo para el pinche self-revivor. Si te sobra, ¿me lo pasas? No. Yo te doy placas, güey. Agarra estos dos. Ah, ya. Contento. Ok. Dame esos cuatro cien. No, no me alcanza para nada. Vamos. A ver un chino de gente llegando por atrás de nosotros, eh. Sí, lo sé, güey. Yo creo que nos veamos como por acá, güey. Agarramos el coche y nos vamos? El jeep? ¿Dónde está? A ver si podemos, güey. Rodeamos esa madre, además no poder ir. A ver si. Ojalá hubo diez momentos para no poder ir. Y me voy cayendo. zehn momentos para que Amerika賽 no se queden. Sisfraga. Ajá. Ah, sí, sigue esta cartera. Pero no me quiero por zona de edificios y eso, eh. Ah, de edificios. No puedo rodear por aquí, ¿no? Sí, acabo de dar la vuelta. No quiero pasar por aquí, güey. Ok, no quiero pasar por aquí, no quiero pasar por aquí. No quiero pasar por aquí, no quiero pasar por aquí. No quiero pasar por aquí. Ahí hay gente peleando este adelante. Esa casa es... Ya vi. Ya vi. No, lo vi muy tarde. Te estoy diciendo, cabrón. Pensé que estabas peleando entre ellos, güey, porque le disparó el otro güey. ¿Viste? Sí, se estaban peleando entre ellos. Joder, puta. Lo hecho es que si salimos, güey, tenemos donde esponjar. Qué culero, güey. ¿Por qué me dejas manejar, cabrón? Por favor, dime que no estás streameando. Sí. Tus mamadas a mis millones de followers. Cono. C4, C4, No, 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 No. Casi caminas a la C4, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos suben putos van a subir el IAC están literalmente abajo no hay pedo salió para abajo yo no tengo balas está todavía arriba de mí si, es que fui por otra arma se están cobrando, hay alguien expo enmigo hay alguien aquí arriba conmigo voy a subir, voy a subir se iban por el elevador y tiraron uno más ¿quién te mató? hay un vato que subió lo hizo muy bien no sabía que podías hacer eso hay como una bardita afuera del edificio que puedes caminar y darle la vuelta desde el otro balcón sin subir hasta arriba ¿sabes? si aviso me si sales voy a subir no 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 Voy a ir por ti, B. Pero mejor ve al otro carrito, ¿no? No. Ahí estaba en el puentecito entre los hospitales, ¿lo viste? No. Cuidado, que escuché que alguien me venía siguiendo, ¿eh? De hecho se aventaron desde el techo. Yo metí uno desde el techo, pero no sé dónde está el otro, güey. Acabo de bajar uno. Vale, si te puedo dar soporte, güey. ¿Dónde están? Están dos abajo, ¿eh? No. 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 Tengo malas. Voy arriba del hospital otra vez, güey. Seguiré. ¿Dónde? Se va para allá. Está subiendo a su cuate, güey. ¿Eh? ¡Coño, me bajó! Están las escaleras. ¡No me daban! ¡Qué pedo! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, no lo veo. ¡Escaleras! ¡A putazos! Voy a caer arriba del hospital, güey. Un güey acaba de caer... ¡Voy por el LODAR! Sí, acaba de caer en el LODAR ahí. Sí. Voy al LODAR, güey. No, no pude. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy por el de la ventana que me mató! Sí. ¡Headshot! Así... ¡Headshot! ¿Ya sabía por dónde iba a salir? ¡Headshot! no solo es para dale 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 canon's right canon canon he just sent me a message in the chat in mixer i forgot to armor up classic i keep telling him the same shit he doesn't listen you die you learn you die you learn and then you forget and then you forget one of my friends is we're waiting on him he's gonna he's gonna join us thanks man ah ok ok prefieres hablas mas espanol o ingles ok 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 ah ah con ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, ese es de que han comprado Cierra la puerta de tu lado, por favor Ah, no, no, es comprado, porque no tiene Allá van, güey Tengo un sniper ¿Tienes un sniper? Sí ¿Tienes un sniper? ¿Tienes un sniper? Ah, bueno, un 알 por eso No, aún no dependía de a struggling ¿Te tiraste, Will? Sí Avísame, coño Tiene uno Ah, están del otro lado, eh Es otro equipo ¿Lo tiraste? No, no fui yo Me apagó, me apagó, me apagó Pero no puede venir por mí ¿Para qué te chingaste, tías, cabrón? Quería bajar a ese lado Quiero a este lado, Will Sí, sí Ven de este lado, Will En el aire ¿A ti también? Sí En el aire me tumbó, Will, con un sniper Don verga, Will, le vamos a decir ahora bien Casi me ha sabido sospechoso eso, ¿no? Caio en mis fotos a granada, Will Ah, madre, está haciendo contrato ahí, Will Voy a acá Jejejeje ¿De dónde? ¿Hue marchado ahí? Ya está luteado, güey. Ya está luteado, güey. Pero estaban haciendo contrato enfrente, güey. Vamos acá, güey. Por lo menos ahí está la de municiones, güey. Sí, güey. Voy a llenarme de balas para mi pistolita. Güey. Así saliste, ¿no, cabrón? No te quejes. No mames, güey. Ya bajé un cabrón tan sabroso con un pinche headshot, güey. Lo mismo es ser diciendo otro, güey, ahorita, güey. Güey, no dejaron nada, güey. Sí, güey, no hay nada, güey. Agarré balas para mi pistola, güey. Por lo menos para tener 90 balas, güey. Bueno, no nos dejaron ni dulces, cabrón. Ni lo que no querían, güey. Luego hay aquí en el carro del tren, güey. A ver si quieres, ahorita te alcanzo, güey. Helicópteros, güey. Y se están peleando. Dejaron 500 dólares aquí arriba. 500. ¿No seas mamón, güey? Literalmente no hay nada, güey. Ah, dejaron aquí una caja. Sí. ¿Qué? Ah, chingón, el drop-on está aquí atrás, güey. Vamos. Güey, para nuestra suerte, nos van a estar esperando ahí. Sí, güey. De donde venimos también. ¿Qué quieres, el hospital, güey? Digo, ¿la policía o la iglesia, güey? Ninguno de los dos me gusta mucho. ¿Qué? Ninguno de los dos me gusta mucho. Vamos a subir hasta acá, güey. Y rogar que nos duren las armas, güey. Ah, la policía tiene las balas, güey. Ah, sí. Vamos a recargar. No, yo ya la agarré para la pistola, güey. ¿Y qué? ¿Me compartes? ¿El helicóptero? Ahí viene el helicóptero, güey. Sí, no me deja agarrar nada, güey. ¿Estás liceando? O sea, están tirando a su cu... Ah, no va a venir acá abajo, güey. Sí, cayeron arriba, cayeron arriba. No mames. Qué pido. Qué pido. ¡Pilló, dempí, güey! ¡Elías! ¡Qué pedo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oh! ¡Oh! Jajaja. Jajaja. ¡Culero, me dejaste morir, cabrón, eh! Güey, me flasheó y no podía ver. Está bien, está bien. Hasta que me muera hasta en Iberno. Vale, prendí fuego Dale, dale, dale Ah, Fran dijo que iba a entrar, vamos a ver si Ahorita que se una wey, todavía le falta el update Y reiniciarlo otra vez wey, quejarse Que esa madre no funciona Ahorita, vamos a ver si ¿Qué pasa? El cayó conmigo y yo con la escopeta. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡KUNO! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso te mató solo! ¡Es que no cuentas! ¡Ambas hay 93 personas! ¡Ah, ya están subiendo! ¡Cinco! ¡No! ¡Oh no! ¡Cuatro! ¡Fueron cuatro! ¡Otra el otro coche! ¡Ahí está el otro coche! ¡Ahí está el otro coche! ¡No más hay 100 personas en nuestro servidor! ¡No puedo! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinco! ¿Qué? ¿Qué? Necesito ver esa. Ok. Ok. Te voy a dar crédito por hacer. No sé por qué. No sé por qué en Twitch me marca. Que siempre hay alguien viéndome. Pero un vivo. Si me estás viendo en Twitch. Manifiestate en el chat. Mándame un mensaje y dime quién eres. Ay culero wey. Así les hablas a todos wey. ¿Qué pasó con esa madre wey? ¿De qué? ¿Qué te dijeron en el chat? No, no, no. Es que... Este... ¿Cómo se llama? Siempre me conecto. Hay un view de Twitch pero... Oye pero yo marqué allá atrás wey. Ah. No, ya no. No, pues vamos a la chica. Ando vamos. Ok. Están a una muerte rápida y violenta. Además son 100 personas a la vista wey. 99. ¡Chingal! Estoy como malagueando el paracaídas wey. Hay alguien aquí. No hay cajas aquí arriba. No hay cajas aquí arriba. No brincé wey. Brinca allá otro techo wey. Yo te cargo wey de acá. Nos vamos. Brandy. 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 Wey, modificaron bien cabrón. Brandy. Como que los load-up, no. Los load-up. Los... Las cajas y todo eso wey. Ya que ninguna tiene dinero. Brandy. Brandy. ¿Estás disparando aquí? No Tengo que brincar hasta acá wey para que agarras tu loot wey Hay una caja de loot ahí No, estoy algo que no yo, estoy... Estoy laggiando mal pedo eh, por cierto Si, como que mi animación es bueno estar al 100 wey Ah, si, al 100 también me está pasando esta wey Si, como que se ve de repente como cortado no? Que quieres hacer entonces? Ahora si que lo que quiero wey Vamos a lutear acá arriba wey Voy a lutear un poco adentro del hospital no? Ok Según yo nadie cayó con nosotros pero... Quien sabe, voy a ir por las cajas esas wey ¿Sobre su puerta? Si Hey wey pinches cajas sin dinero cabrón Que p*** Como que quieren hacer que sea más difícil todavía que consigas Osea no... No les bastó con que les subieron el pinche... El costo de cada crate Digo del loadout Nooo Van a matar wey por esa p*** caja amarilla wey Es como imposible wey Uy, me gastó el sniper Verga, ya alucinó el pinche ruido de los paracaídas wey Verga, donde estaba el sniper wey? En este edificio verde con blanco? Si wey Eso te va a gustar más wey Por favor Ya ves en cual te marqué? Si Supo que podías caer aquí Hola Vaya Vaya te conozco dinero Ya tenemos para el loadout Ya ¿Dónde estas? En el edificio grande o tope Vamos a comprar loadout no? ¿Que? Vamos a comprar loadout Cuenta A comprarlo, si? Si ¿Dónde lo quieres comprar Mark? Que de ahí te veo Ya estamos aquí wey Está aquí abajito Está aquí abajito ¿Has visto el decant? Si, una vez Te ve ahí Ya estoy aquí Aguanta Aguanta ¿Para qué quiero tanto? Ops Devuelve lo primero para que cubre un pinche position Aguanta 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 Vamos a hacer el contrato de aquí rápido, güey, primero. ¿Viene un helicóptero? Ahí viene un helicóptero. Ah, ese era el nuestro, güey. He hecho frío, güey. Son dos. ¿Qué pedo, bajamos a ese? No sé, pero vete por acá, mira. No, vámonos al hospital, güey. ¿También será helicóptero en el hospital? No sé. Creo que sí. Sí, todo aquí está. Vamos. No me gusta esto. Vamos a llevarnos al hospital y nos vamos hasta, digo, el helicóptero nos vamos hasta el techo, ¿no? ¿Al techo cuál? Sí. Ah, pienso que te refieres al techo de algún lado, güey. Ah, yo me iba a subir de este techo, güey, y tirar directamente al hospital, digo, por el helicóptero, güey. No, 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 no. No, no, no. Tampoco de la cadena. No, entonces. Pues ya tampoco. No, 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 no. No. No, no. No, no, no. No, es así. Me voy a coger la armadura del de blanco, güey. Al piloto, al piloto, vámonos Elias, voy a agarrar mis claymos primero, aguantame, aguantame, vámonos, vámonos, cálzame ese helicóptero, cabrón. Quiero ir por ese helicóptero, güey. Cámbiate de lado, cámbiate de lado, cámbiate de lado, ya no, para el resto. ¿Nos bajamos en el estadio o qué? Aguanta, manténgate derecho. Jack se fue, apúntale, güey. Ahí viene otro helicóptero. Se tiró. Está cayendo con nosotros Elias. ¿Cuándo? Se tiraron. Se tiraron. ¿Lo mataste? Se murió. ¿Tiraron los dos, güey? Yo creo que lo mató a la caída, güey. Sí. Puta gaviotera, mi puta. Esos nombres, güey. Ponte el carrito más cercano, güey. ¿Vamos a ver el carrito por arriba del estadio, no? ¿No, verdad? No. No está como metido. Pero si lo compran, va a caer por aquí. Sí. Sí, ahí viene un coche también, güey. Sí. Se mete el frío. ¡Uuuh! Un coche por allá. Ya le quité la armadura, güey. ¿Gana? Mátalo. Ya no podés. Está abajo de la edición, güey. Allá va, güey. Allá va, güey. Allá ante la TV Station, ¿no? Ya lo maté. ¡LONG SHOT! Güey, no tengo balas. LONG SHOT! WOLTERS ¿Para que tus streamers no te regañen? Están disparando Ni idea, pero me dio cerca Están en las montañas Yo no lo veo Yo tampoco No lo veo Está ahí un sniper hasta acá, güey Es ese ¡Ah, le vi! Brincale, papá Rompí la armadura Ya no va a jugar, güey Ya se tiró de montaña Me quedan diez balas en total, güey Cinco y cinco, güey Están comprando a alguien, güey Cuidado con el helicóptero Uh-huh Está ahí en el helicóptero Estoy cuidando el helicóptero Lo maté Lo maté ¿Verdad? ¿Verdad? No te pierdas en el helicóptero No te pierdas en el helicóptero No te pierdas en el helicóptero Ya me cayo Vámonos ¿Dónde te vas a ir? Ni puta idea, ve Diría que nos fuéramos hasta el fondo Hasta el fondo ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Jofran ¿Qué tal? ¿Dí? ¿Dónde te vas? ¡Gracias! Mi mujer quiere jugar Mario Party ¿Mario Party? Sí, por la Twitch Sonia Destrói de ellos Así que... Pero tú no quieres una rematch Estás llorando de mí jugando videojuegos ¿Puedes desafiar a un maestro videojuegos? No, no, no No No, no, no No ¿Qué pedales? Salí del área de juego sin querer No, no, no ¿Y a ti qué te pasó? Me bajó el otro wey Bate a uno y me bajó el otro wey Ah... ¿Y en qué momento te aventaste el helicóptero no me dijiste nada? No Cuando estábamos arriba Vamos a pasar así Derecha, 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 derecha Está de tu lado Es la izquierda wey, no mames Ese pinche flashbang wey Wey, ¿por qué me saboteas wey? Te digo... Derecha y te vas a la izquierda cabrón No, no, no Bueno, hemos estado llegando bastante arriba, ¿eh? No ¿Verdad? Ya, estoy esperando para a blizz Derecha No No, no No, no No, no Que no No, no No, no 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 Elia pregunta si nos espera, no, no, porque si nos hagan, si nos hace que se no se hagan y si se han comprado en Blizzard, se nos hagan listos. Keep playing, porque... Estamos aquí, 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 estamos aquí. Let's see what we got Did you look at your own streaming settings, Elvis? Not yet You don't, I'm telling you right now, you don't need a 20 You don't need that card, bro But I want it You don't need that It's a lot of shit I don't need No, you don't, you have a 1080, that's like a good card I could see if you were going to play it in 1440 or 4K With a 4K monitor, yeah, but okay I'm running out of 1440, but The 1080 actually can run 4K game Like it can do 60 frames in 4K I don't know, I need to check on the streaming then Something's definitely going on CPU, man Well, my CPU doesn't have high usage How do you know? Are you doing control Are you doing a taskbar I'm running at the same time that I'm playing No, do this All control elite Go to task manager, right Hit CPU And it shows you your usage of Go to performance And it shows you your CPU usage If you have hardware monitor Which is free It'll show you what the cores are running I have only 3% And 3.80Hz right now No, but look at the core And it tells you what is being utilized It says utilization 1 4, 6, sockets 1 Okay, like 570 1, 2, and 3 Are you only on I have I'm using 30-40% of my stock And I have Obviously the launcher Cam Disc How are you My CPU and my RAM Is always being extremely low I don't know about that No, I don't want that Come on Okay I don't know ¡Suscríbete al canal! 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 right but then when you start start actually playing and start recording it starts coding different starts to pull the process unless you tell it until you let you tell um obs use nvac whatever then it's going to pull from your graphics you like i mean from start again bro okay okay i'm not the party i'm like what are we waiting i was waiting for you i was here before anyone else you were talking about your game and blah 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 i tried to blame it on me it's not your fault all right just tell me i just i don't i wish you had you have a second monitor or no or you have the little monitor well i'm using the ipad as a monitor yeah put the um put the thing there and just tell me what you're while we're playing i want to know what your core what your cpu utilization okay i'm trying to set up the settings right now so you can actually record screen on the ipad while i'm actually playing back i don't know if you need all that i just need to know like what your links i can tell you what well i can help you out and tell you what you do because i don't really want you spending a hundred dollars on the goddamn graphics so you have you already have a real good well if i can sell that one like i was looking on ebay can go for like 320 um i can get that and then it's only literally 300 bucks and then i will not be bothering i'm trying to get one for a while yeah but i don't think that's gonna that's i don't know the thing is i don't know if that's going to i mean it's gonna games look pretty but it's not gonna improve your uh your streaming quality i'm telling you if you really don't want to around get a what do you call it a thread ripper don't do don't get that forget that i'm not gonna put that in your head next thing we're gonna hear is yo fry i got that ripper and i'm gonna hit you i'm gonna be riding on the my bochito first huh all my money's got on my little car on the pt on the pt ah that's a good investment oh no oh oh god this gun takes like six years to reload all right graphics card is 100% utilization cpu is being used 50 uh 55 60 54 50 73 that's odd my gpu is like 60 um where we gone farmland i guess yes yes i need to do the contract there and are you streaming to everything or just one everything i bet you're just using one service no like a restream or what i put on map crush yeah i did the one that's all following my one let me grab the magnifying glass because i need to do the contract somebody's with me no no it's people it's people watch out i know but i got nothing right here oh he had nothing one more one more friend get him get him get him get him get me up thank you seriously be light be light what wait 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 where you at cool he's inside the house he's inside the house okay come back i don't have bullets right then to revive me just wait them to revive me no 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 damn it that's what i'm saying don't revive me just tap the revive button he will he will come out oh i was trying to get a weapon man yeah me too i was dealing with a pistol almost got him with a pistol right right all the way right right left oh where the fuck he come from what the fuck is cold outside man that's a gun ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número Mucha vida No, no I mean, I think anywhere we go is gonna be pg I wanna try to get as many kills fast as I can Just trying to get a gun No guns got an rpg oh shit i downed him finish him finish him double kill no way i just pointed at a window like i saw him go in there and i just pointed at the door or window whatever where you guys at up in the mountain you're on your own right now i'm right near you guys like i see eli running oh shit car coming yep i see i got an rpg i got an rpg get him get him drop down there you go alright armor down on the driver i don't know what else i don't know where are you oh oh shit team what they're all dead well i did one and he said team what oh so yeah they're all dead he didn't kill it to me though so the person that knocked oh wait they're right there there's armor i think we should yeah 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 there's nothing to loot like he already put a head around here yeah yeah let's go check for his uh buddy he's gonna try to get him he opened that door he's like careful careful front careful front ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te utiliza el flashbang? Left, 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 left Left, left, left Left on his spawn Left on his spawn still Nice ¿Qué te utiliza el flashbang? Uh, I use Q Q? Yeah, I use Q for Damn, ok I use Q for the tagging people Because I can deck faster with Q Shit, looted huh Just didn't wait for you guys to get No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uh, about 2,000. No, 1,500. 1,700. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yeah... I think I hear another status quo. No, me running. Yeah, I thought I heard it over there too, but me running. I don't know what kind of sniper that is, but, okay. I hear a pop. It's probably on the roof. I'm gonna get one of you guys out. Quick. I'm gonna take him. Sorry. Yeah, it's getting louder. Left, 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 left. No, okay. Huh? There's a bridge to the left. Go back down. Car on the job? No, no. Right there. Keep going straight. Yep. Uh-huh. Yeah, there you go. Go to the air. 900. 900. Get in there. Sorry, boys. No. Go on the roof and go out through the other room. Yep. Maybe the boat. Maybe the boat. This one? I also just pick real, no, no, the other one. But I also pick the lot out real quick, make sure. There's a lot of shots by here right now. Damn. God damn it. Jump down! People in your building. Now I hear them. Yeah. I didn't hear them. Yeah, I heard them too. They actually opened the door too. Do you have your heart rate monitor? I don't use that. Oh, somebody's landing. Yeah, I heard that. I don't know how the fuck he got away with that, okay. I don't know how the fuck he got away with that, okay. I think I have one more room, you guys. Let's make it count. So, if you order the 2070, when are you going to get that thing? I don't know. Then you get the processor. What? I said get the processor. Yeah, I can, I can, you can try the processor, but I don't know what I will do with this one, because I don't have another computer I'm going to be building. And, um, you do have a, another board that you can rise and speak to save that price or sell it. Someone will definitely buy that on, on Veo. Oh, the processor, yeah. I'll go, let it go for like 100, 150. Probably 150. Why do they always drop us with, like, LMG? Why? That's why you have to drop with a Jeep. Watch, watch, watch. BAM! One! What the what? With a Jeep. I just run over someone. Boy, the game can stop being gay and give us light machine. Like, what the hell's that? No, I like my Jeep. You could like your Jeep. I'm saying, like, in the lobby, it's always dropping up to like, this. I like crossbow, dude. That's fun as fuck. Yeah, pussy you thought. This shit takes forever to reload, oh my god. Sooo, whatcha wanna do? Eramos y y y y y ¿Quieres ir a la caja? Sí Tenemos un equipo justo arriba Creo que van a llegar a la ropa, pero van a llegar a la helicóptero Sí, la helicóptero Oh shit Ladió en la ropa, hay alguien en la ropa No hay más. No hay más. He's going towards the mountainside. He's outside man, I don't have any ammo. Um, one second, where is it at? That side, yep. He's got an RPG. In here. Voy where you lay first, run. I hit people downstairs. I hit people downstairs. I hit people downstairs. Oh shit, I'm not in. Ah. What happened? Shot them? Uh... Yeah. How many from? How many? Killed one. I'm coming up. Fuck this. Fuck this. Fuck this. Where are you going, Ellis? What? Well, that guy was handgun bullets. ¿Dónde está? Los dos, hay dos de ellos ¿Dónde está? Voy a subir a la caja de la caja de la caja Porque necesito la caja de la caja ¿Dónde está? Ok, voy a subir Vamos a ver si puedo conseguir dinero ¿Vamos? Tenemos dinero ¿Dónde está? Algo, estamos condenados Seguimos a la caja Hay alguien que está en la caja Ok, ok Get the contract Eli, get the contract Thank you We got money to get you out, hold on The contract was more for the effect of We can get free money, there's a box behind you Eli Oh yeah What the fuck Careful we front, front is down Did he drop front? Throw them the precision strike Eli And then you can revive front Oh yeah, that's true Oh it's a UAB Alright, are you gonna get front or Yes Oh he's gonna die He's right on the corner On the corner, one more One more Oh shit I hate fucking rockets You bastard What's so funny man, you were dead The camera that Eli has on that one Oh no that was you Oh man It was both of us, I was trying to revive him Cause you were yelling my ear to revive him No, um, somebody was hitting the other guy And I can see the rocket coming through the camera Oh I didn't shoot him I could not, I was just like I know, I know they couldn't do shit But it was hilarious the way they looked Yeah I could get out of the blue lager now I could get out of the blue lager now Not yet I'm fucking somebody up Oh Fuck is right Yeah Coach Lombardi out there Forget to be your plate Eli and the guy on there Oh shit People on you, Eli Eli, people on you Oh shit, am I having one of those fucking Behind you, behind you, behind you Yeah, Eli, watch out I'm lagging Right there Vehicle, vehicle Fuck that Good night boys You just cannot catch a break You just cannot catch a break You just cannot catch a break Oh Oh, funny My ethernet port is very high on this shit Now on the performance, ethernet is like all the way up Yeah Launch is streaming? No Lower your, lower your birthright to like We're done or are we playing another one? What's going on? I'm done already backed out No, you did Ok dudes See you guys Good night Alright Piano 2 Piano Henson Piano 2 Play Piano 2 Piano 2 Piano 2 Piano 3 Gracias por ver el video.